Chirinos, sigue Chirinos, cae Chirinos, la gana Chirinos, ahora viene para el patón, le puede pegar el patón... ¡Gol! Pum, 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 de la limpia, limpia dos, Botagua dos. Ahora que me expliquen esa persona que estaba en el área penal, que no tiene nada que ver con el partido... Golazo, eso sí, primero la acción, Chirinos. Luego el patón, luego el toque y el remate de Roger Rojas. Ahora, ¿qué está haciendo ese señor ahí? No entendemos qué hace, correcto. Hay una persona que está ahí en la portería de Ruiz. ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este... tristeza porque cuando llegue a la caja me van a agarrar la riata, pero porque va a ganar Honduras siento alegría aún así Amo a este equipo y quiero seguir esta pasión. Vamos a sentirme emocionado. Archaga dijo que lo dieron en el estadio. ¡Vemos! Y la verdad, todos fueron muy amables, muy atentos. No, el maratón igual me ha hecho llorar bastante. ¿Son los dos que te deben llorar? Sí, y mi mamá. Lo amo con toda mi alma. La tradición que tengo que seguir y a 11 años, 10 años, ya sentía yo. Ya estaba viendo mucho los partidos de ese año. Yo sé que hay afición y que va a asistir al estadio. El sol, porque soy hincha del Verdo Laga y voy a estar ahí apoyándolo. El trabajo con uno de ellos, ya que están en costura, las dos. Y tengo que ir dividido ese día, no puedo elegir por uno. Mucho, pase el maratón, pase el salto, la verdad, voy a estar 50-50. Con Arteaga, me tomé muchas fotos con Preciado. Julio Full me saludó, Brian Lozano, este como se llama, los de la directiva, el director técnico. Chava Reyes también me saludó. Fueron muy amables. Sí, fueron muy amables, la verdad. Te voy a decir, te voy a decir más Saludos Un aficionado le va a entregar un amuleto Cámaras allá Vamos a ver, seguimos por aquí Un aficionado le va a entregar un amuleto En este momento Para que no pierda, le dice Ese es amuleto para que ganemos Amuleto de la buena suerte le diste hermano Exactamente, para que se levante es Olimpia Es un secreto entre él y yo Lo fuimos, dimos la vuelta a la pista Pero cuando yo adentro no miro que Cocheán Está con la prensa Yo adentro yo solo no me fijo Al regreso que yo vengo Digo yo realmente me voy a ser famoso un rato Y le voy a dar un poquito De la suerte que caminamos nosotros Pues de parte de Dios también Para poder agarrar clientes Y tener buenos ingresos Voy a darle un amuleto Para que el hombre se levante Yo dije yo, yo sentí Y le pude ver muchos en los periódicos Le mire la angustia al hombre Pues la angustia De que incluso hasta eso Se lo pueden preguntar a él si quieren Que él no sé si sincó O no sé que dijo él solo Cuando él estaba solito Yo pude sentir que él estaba solito Y dijo bueno cuando me voy a levantar Quiero hacer algo en este equipo Quiero marcar historia señor ayúdame Esas fueron las palabras de él Entonces tuve la necesidad de darle eso Y yo creo que el parón Va a llegar a la final Pero no sé Ahí me quedo en ese No tiene un final feliz entonces No es que no tenga un final feliz Sino que me quedo ahí Me quedo ahí Me quedo en esa incógnita Bien